vamos a hablar de los roles sociales muchachos, ¿qué entienden por sociedad? ¿qué es la sociedad? a ver, ¿quién quiere participar? ¿qué dijo profe? yo quiero, pero se me olvidó no sé qué dijo ¿qué es la sociedad? ¿qué entiendes por sociedad? un conjunto de personas reunidas en una en una zona en la cual participan todos ¿todos? sí, 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 un conjunto de personas, no estoy compartiendo incorrecto Ian adelante pues, ¿qué entendemos por democracia, verdad? sociedad sociedad, ok ok, pues es una parte fundamental de lo que sería el país ya que sin una sociedad no podríamos sobrevivir un país básicamente y es lo que básicamente tenemos nosotros con quien convivir y pues creo que es lo que hace que funcione una economía o un país muy bien muy bien ¿viste? ¿viste? espérame, ¿quiste después tú? yo me imagino como sociedad en que no es tanto como solo un grupo de personas sino que es una comunidad o sea gente que vive junto con la otra y se van desarrollando conforme las necesidades y conforme lo lo que se necesite y así se van creando leyes y así crean todos un espacio y así poco a poco se va generando una sociedad muy bien Emiliano perdón muchachos la sociedad pues como habían mencionado antes pues es un conjunto de de personas que se relacionan y pues siguen unas reglas para organizarse y pues en dicha sociedad pues todos participan y tienen y buscan un fin en específico si se acuerdan cuando empezamos esta unidad que hablábamos de cuando se crearon las sociedades cuando la gente aprendió la agricultura cuando empezaron a juntarse en villas pueblos lo que actualmente conoceríamos como comunidades rurales entonces es cuando la gente empieza a vivir en conjunto en grupos en sociedades todo lo que están diciendo es correcto entonces muchachos sí así es un conjunto de personas que viven en armonía que busquen un mismo fin que tienen las mismas reglas etcétera no ahora cuál es cuál es un rol social si ya sabemos qué es la sociedad si ya hablamos si dijimos que tenemos son personas que vivimos dentro de un grupo dentro de una comunidad que tenemos que seguir reglas que seguir el mismo fin cuál es social primero rol rol es una función o un papel que desempeña alguien en un contexto puede ser un actor desempeñando un rol en una película ustedes tienen un rol como estudiantes dentro de una escuela a ver cuál es su rol como estudiantes asistir a la escuela estudiar asistir a la escuela estudiar exactamente entonces por lo tanto el rol social es nuestro papel dentro del grupo de gentes por ejemplo yo como maestro cuál es mi rol dentro de la sociedad impartir clases generar estudiantes y personas de un bien para que generen un bien a la sociedad área de la salud los doctores cuidar la salud de la comunidad por medio de prevención por medio de atención médica etcétera ¿no? cuál es el rol de los estudiantes asistir a la escuela aprender y en un futuro dar un aporte a la sociedad en general ¿no? ¿si quedó claro? más o menos ¿todo mal maestro? yo opino diferente ¿estamos bien? ¿mal? ok ¿estamos bien? tengo manitas levantadas ninguna manita no muy bien hay dos tipos de roles sociales el adscrito o básicamente el que ya no lo tenemos por el simple hecho de haber nacido que es nuestro sexo nuestra nacionalidad donde vivimos somos mexicanos y ese nadie nos lo puede quitar o que nos lo queramos quitar no nos lo podemos quitar nuestro grupo étnico nuestro color de piel bueno ya se puede eso etc nuestra cultura eso nadie nos lo puede quitar y no nos lo podemos quitar algunos ya pero ya no vamos a entrar en esos detalles y el adquirido es el que hablábamos hace un momento es el cual se nos otorga de acuerdo a las actividades que desempeñamos pueden ser activistas sociales deportistas profesionistas donde trabaja donde trabajamos empleados etc no que se les viene a la mente cuando les digo el el escrito la palabra en sí no la relaciono con nada el contexto pues de toda la explicación que acabo de dar es como lo que tiene por default a ver un momento primero crista y después de la siguiente persona a ver primero crista pues con todo lo que dijo yo lo entiendo como lo que te toca por default ajá lo que te toca por default y que te tocó por default a ti crista tal vez vivir en la casa bueno tener los padres que tengo nacer mujer ser mexicana tal vez también como la complexión que tengo o sea que tengo cabello oscuro que tengo los ojos así eso es lo que entiendo no si estás bien estás bien estás bien puede ser que somos una comunidad de zona fronteriza que aquí nacimos y aquí nos quedamos aquí vivimos o sea tuvimos todavía la la opción de ir no pero pues aquí vivimos y pues vivimos bajo una cultura una cultura mezclada méxico china americana etcétera ¿no? y el adquirido que puede ser alguien más para ustedes muchachos yo adelante es el adquirido pues es el que el que se nos llega a dar pues por nuestras capacidades por nuestros talentos por así decirse sí pero fue también no tanto el de los los talentos o capacidades a lo mejor es la capacidad que yo decidí trabajar por ejemplo si no eres bueno para el inglés pero te pusiste estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y a practicar y te fuiste de intercambio pues lo adquiriste ¿no? pero o sea sí sí o sea sí está bien pero también hay más ¿no? pudiera ser que ustedes decidieron ser estudiantes de la UVM tenían una clama de oportunidades y decidieron irse aquí cuando terminen su su bachillerato preparatoria van a decidir estudiar una carrera ¿no? y esa carrera les va a dar un rol dentro de la sociedad dependiendo de la escuela y de lo que decidan estudiar ¿estamos de acuerdo? porque ustedes van a decidir lo que lo que quieran estudiar ahora sí muchachos el rol social de un emprendedor todos entendemos lo que es un emprendedor ¿correcto? ¿o alguien tiene dudas? ¿no? muy bien entonces ¿cuál es el rol social de un emprendedor muchachos? el rol social es una persona que no lo piensa cuando lo está haciendo pero se está integrando a un ámbito económico su rol social es generar bienestar a la sociedad ¿por qué? porque está desarrollando empleo entonces ¿qué significa? y ustedes van a decir pues profe pues si tú eres un emprendedor y y abres no sé un negocio de ventas y tienes dos empleados ¿no? por así decirlo puedes hacer una tienda de regalos ¿no? y y tienes dos empleados pues le diste el trabajo a dos personas aportaste a dos personas directamente e indirectamente a muchos más estás aportando entonces estás generando un beneficio social económico porque aportaste a la sociedad y entonces muchas veces cuando hablas con emprendedores no lo ven así no pues yo puse mi negocio pues ahí ando y ando chambeando etc pero estás aportando un beneficio a la sociedad ¿y cuáles son las aptitudes actitudes aptitudes emprendedoras? comunicarnos ¿no? porque expander tu mensaje ¿no? tu negocio tu 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 idea iniciativa trabajo en equipo ¿por qué? porque tienes que estar buscando con quién hacer negocio eh capacidad para asumir riesgos sí porque no todas las personas estamos listos están listos para asumir riesgos diferentes y ser creativo y planear esos muchachos básicamente son las actitudes emprendedoras ahora si ya miramos cuáles son las actitudes emprendedoras el rol social del emprendedor porque el emprendedor tiene un rol social ¿por qué creen que los apoyen tanto? ¿por qué creen que hay tantos programas de emprendimiento hay tantas oficinas de gobierno apoyando al emprendedor tantos industriales grandes apoyando al emprendedor porque es un beneficio es un beneficio los emprendedor los emprendedores sociales trabajan en organizaciones no lucrativas estos son los otros que tienen capacidades para mejorar la calidad de vida y tienen la vocación de emprender y luchar para conseguir el cambio tenemos los dos los dos emprendedores el económico que es el que miramos en la presentación anterior en la slide anterior y el social ahora el social es pues básicamente lo podemos ver todos los activistas que vemos en las noticias todos los bueno trabajadores sociales no sé alguien tenga el gusto de conocer algún trabajador social todas las personas dedicadas a mejorar la sociedad la calidad humana trae un pequeño video muchachos adelante alguien va a decir algo yo probé ay perdón es que iba a decir por ejemplo una por ejemplo una empresa o el emprendimiento social puede ser por ejemplo un una una empresa que por ejemplo que aparecía en chart tank no sé si usted mira el programa chart tank no eso es meramente eso es meramente económico eh pero la americana y la la de ahorita la de las dos las dos meramente económico sí pero por ejemplo hay disculpe es que iba a decir que por ejemplo ha llegado por ejemplo empresas que no sé crearon aplicaciones que son para ayudar a la a la gente a aprender este es el idioma sordo mudo si no mal de acuerdo y pues eso no sé no sé yo de señas eso entra como emprendimiento social porque está ayudando a esa clase de personas o de todas maneras se entran en lo económico están cobrando ¿no? sí ya te lo respondí es que no nada más hay que entender algo por ejemplo los económicos son un general ganancia es una empresa ¿no? es lo que mirábamos la clase anterior es una empresa y el social puede ser una asociación civil alguien me preguntó ayer creo que fue en este salón del teletón supuestamente el teletón no es para no es un negocio es para ayudar a la sociedad ¿no? sin embargo te digo hay cientos de asociaciones civiles que a lo mejor cobran un mínimo para pagar la nómina ¿no? para pagar a sus empleados y para hacer operativos ¿no? pero tendrías que estudiar caso por caso te digo yo conozco me aprendí mucho sobre los emprendimientos sociales el año pasado porque di clases en la escuela técnica de trabajo social en digital y ahora sí que lo que medio conocía me bombardearon de información ¿no? me ahogaron en información por así decirlo entonces ya entendí muy bien la diferencia pues existen cientos de casas hogares de huérfanos de asociaciones para ayuda a niños especiales etcétera que son realmente realmente emprendimiento social o sea realmente no tienen nada de fines de lucro nada entonces es cuando yo ya entendí la diferencia porque por ejemplo el Teletón es una organización de Televisa que básicamente destina sus recursos aunque ellos piden sí sí piden pero destinen sus recursos a cambio de no pagar impuestos vaya ayudan a mucha gente sí no lo voy a negar miles de personas o tal vez ya millones ¿no? todo el tiempo que tienen pero es un desahogo fiscal por ejemplo por eso muchas empresas ustedes cuando ven que esta empresa donó tantos miles de pesos a la escuela X ¿no? es un desahogo fiscal que digo está bien qué bueno qué bueno que pueden a la sociedad pero eso no es un emprendimiento social o sea sigue siendo una organización con fines de lucro que está haciendo un aporte a la sociedad pero realmente no es un emprendimiento social desde mi punto de vista y creo que pues estoy en lo correcto en este punto digo porque no se dedican a un beneficio social se dedican a una empresa a vender un producto o un servicio ¿me quedé claro? sí no está mal profe sí ya lo capté un poquito mejor gracias sí no no problema puse este video lo podemos ver y ahorita platicamos después de que se acabe un saludo Gracias. 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 Muy bien, muchachos. Pues estas son las características del emprendedor. Alguien que encerra sus ideas, ¿no? Alguien que está comprometido con sus ideas. Y que está pegado a ellas, firme a ellas. Entonces, ese es un emprendedor, muchachos. En resumen. Profe. Dime. El video básicamente me dijo, échale ganas, mijo. Exactamente. Y es que, ¿sabes qué? Muchas veces empezamos con emprender ideas dentro de un trabajo, ¿eh? Y eso es empezar, ¿eh? Y échale ganas. O sea, no pasa nada. No pasa nada. No tiene nada malo ensuciarnos las manos de vez en cuando. Muy bien, muchachos. Quedan diez minutos de la clase y vamos a continuar porque te vamos a hablar de influenciar. Ahora, el siguiente tema que ahorita lo vamos a atar, o más bien en la siguiente clase, son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación están dentro de la sociedad. Y van a decir, bueno, el profesor, ¿por qué se brincó de emprendedor a medios de comunicación? Porque los tenemos que utilizar. Los medios de comunicación son canales o instrumentos que usamos para informarnos, ¿no? Que están a la mano de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, de toda la gente, para obtener información. ¿Aquí qué medio de comunicación utilizan ustedes que no sea el internet? ¿El teléfono? ¿El teléfono puede contar? ¿El teléfono puede contar? ¿Alguien escucha el radio? Profe, yo siempre me conecto a la bocina del carro. Ok, pero no escuchas el radio. O sea, ¿escuchas tu celular en el carro? El radio, no. Ajá, el radio. Ok, ¿alguien lee el periódico? ¿La televisión cuenta, profe, no? Claro que la televisión cuenta hasta allá. La televisión, cuando estoy aburrido, nomás lo dejo prendido y ahí salen las noticias. Ok, ¿nadie lee el periódico? Yo. ¡Hasta uno de treinta y tres! ¡Uh! Es todo. Yo te voy a decir algo, eh. Cuando ando de viaje y me están dando ganas de dormir, me digo, ah, me voy a poner a leer el periódico a veces y me pongo a escuchar música con audífonos y ya con eso, me lo acabo. Yo tenía veinte, veintiún años, cuando estaba en la escuela, sí, me acuerdo mucho, el internet. Estaba entrando con todo, ¿no? Decían que el periódico iba a desaparecer en cuatro o cinco años. Me acuerdo que para el dos mil ocho. Y no, entonces, ¿no? Ahí sí sigue, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son para llegar a audiencias masivas, para llegar a toda una sociedad. Obviamente que hay locales medianos y grandes, ¿no? Pues aquí locales tenemos el Canal 66, Televisa, etc., ¿no? Y nos los clasificamos en cuatro. Audiovisuales, televisión, radiofónicos, la radio, impresos, dígase, revistas, periódicos espectaculares, volantes, etc., ¿no? Y digitales, la verdad, en este tema no voy a abordar mucho porque está muy sencillo. Y digitales, pues, celular, tablets, correos, electrónicos, etc., ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos esta clasificación de cuatro medios de comunicación. Ahora, ahora es a lo que voy. Si tenemos estas cuatro clasificaciones, ¿cómo nos impacta la información de los medios de comunicación? A ver, muchachos, 940. Si ustedes han crecido con el uso del internet, yo me tuve que adaptar. Yo no crecí con el celular ni con el internet. Yo me tuve que adaptar en... Cuando entré a la universidad, sí, porque en la prepa no había. Entonces, ustedes se crearon con este medio. Y es ya su medio que no pueden vivir sin él, ¿no? Pero les pregunto, ¿dónde se informan de las noticias? Pues yo prendo la tele y ahí la dejo, ¿no? Dijo la crista. Yo escucho. Yo cuando me quiero dormir, dijo el William. Entonces, los medios de comunicación educan, entretienen e informan. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de que nos llegue la información hacia nosotros. Entonces, por lo tanto, nuestras fuentes de información impactan a la sociedad porque tanto puede ser como beneficioso o puede ser como negativo. ¿Por qué creen que puede ser beneficioso como negativo? A ver. Porque existen las noticias falsas. Correcto. Existen las noticias falsas. Y en lo positivo sería informarte de algo que sí es cierto y que está ocurriendo en alguna parte del mundo o en México. Claro, claro. Entonces, es a lo que voy, muchachos. Entonces, el impacto de los medios de información en la sociedad es muy grande. Muy grande. Entonces, por lo tanto, influyen porque cuánta gente están en esta sociedad que le creen todo a su medio de comunicación. No voy a decir personaje o canal porque sería ni el caso. Le creen todo lo que ven en las noticias, ¿no? Porque los medios de comunicación son parte de la vida diaria. Ustedes, sin querer, queriendo, desde que entran a su Instagram, Twitter, Facebook, whatever you want, ven noticias, se enteran de algo. O sea, que lo publicó un amigo, tal vez. Que lo publicó una revista, tal vez. Que lo publicó un canal de televisión, tal vez. Entonces, sin embargo, están influyendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque realmente están comunicando, ¿no? Entonces, por lo tanto, son parte de la vida diaria. Y, por lo tanto, es una herramienta para compartir opiniones o intereses. Porque es bien fácil, le doy share. O sea, sin embargo, todavía un gran grupo de la sociedad que parece que no, no usa el celular. Y a lo mejor algunos de ustedes se van a convertir en ese grupo social en unos años. Todavía no. Que se van a informar de diferentes maneras. Y se acabó. Muchachos. Les acabo de asignar una tarea, los que ya la vieron. En... 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 ¿Qué tienen que hacer? Tienen que crear una línea del tiempo de cuando iniciaron los medios de comunicación. Utilizar fechas en años y... Ay, me faltó una N. Y en imágenes. Citar al menos una referencia bibliográfica. ¿Qué quiero que hagan? Pongan una línea del tiempo. Y listear... Le poner el medio de comunicación, su dibujito, el año y el país o región donde salió. Y ya. Pero, profe, ¿vamos a hacer una línea del tiempo de un... De solo un medio de comunicación? ¿O vamos a hacerla de todos? Todos. Todos en general. De todos. Cuando... ¿Cuál crees que fue el primer medio de comunicación que existió? El periódico. Cristal. ¡No! No, 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 Cristal. ¿El habla? Vete... Vete mil años atrás. El correo. No. La música. Los papiles. Los gritones que le... Los gritones que tocaban la campana y decían, eh, las últimas noticias, tara tara tara, así. Señales de humo. Por ejemplo. Las señales de humo. Las señales de humo. Las cartas. Eh... Los... Los papiros que nos también robé. En... En los egipcios. Eh... Ah, no sabía, fíjate. Sí. Maestro. O con... O con piel de cuero. También. Ah... Eso tampoco sabía, fíjate. Yo pensaba que eran las señales de humo. Eh... Pero bueno. Es... Ajá. Esta es parte... Es una línea del tiempo. Sencilla. Maestro. Dígame. ¿Las palomas cuentan de que le pones una carta? Sí. ¿Las palomas cuentan? Correcto. Yo ya he dicho cartas. ¿Cartas por las palomas? Sí. A eso me refería. Fueron las primeras cartas que existieron. Por lo de mensajería. Ajá. De hecho, sí, sí fueron las primeras cartas que existieron que hicieron el rollito. Lo ponían la paloma y... Bueno. Esa es su tarea, muchachos. Es para el lunes. Para la siguiente clase. Y, pues... Si nadie tiene alguna duda o pregunta o cuestionamiento... Pueden ir en paz. La clase ha terminado. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bye-bye. Descansen. Bye-bye. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Profe. Sí, dígame. Tenemos que poner así, como usted decía, desde mil años atrás. Sí. ¿Y cuántos son mínimo? Una hoja. Lo que te quepa en una hoja. Lo que te quepa en una hoja. Es solo una hoja. ¿También? Sí. Perdón, Juan Manuel. Es PowerPoint también. PowerPoint o PDF. O PDF. Ok. Es todo en una hoja nada más. Es todo en una hoja nada más. Sí. Ok. Y solo tenemos que hacerle referencia. O sea, decir a tal año y pues nada más. No tenemos que ponerle conmigo. En este año. En este año. En este año. Te creo. O en este siglo. Ok. No es necesario ponerle información ni nada por el estilo. Así como explicarlo. Ninguna información. No. Ok. Está bien. Gracias, profe. Que le vaya bien. Disfrute su semana. Igualmente. eninad ejemplo. Bien. R debate. Quanta respuesta. Verdad. Gracias. 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 Gracias.